Si hubo un problema con la cisterna principal de 101 departamentos, falló una válvula, quedó obturada y por lo tanto no puede ingresar el agua a la cisterna que está soterrada. Para repararla hay que quitar todo el agua que tiene la cisterna, tiene un metro de enlame, hay material de barro, hace más de 20 años que no se le realiza una limpieza a esta cisterna y para poder efectuarlo necesitamos retirar el agua. El agua a esta cisterna la vamos a enviar a la torre que pueden observar aquí al costado. Esa torre tiene una capacidad de almacenaje de 20.000 litros. Nosotros lo que hacemos, apoyando con bomberos voluntarios, es extraer el agua de la cisterna, enviarla a la autobomba, la autobomba con la bomba del camión que tiene mucha mayor potencia, podemos elevar el agua a la cisterna torre que tenemos acá. Debemos agradecer al personal de la policía de bomberos de Salta, bomberos de la policía de Salta, al subcomisario Guelán que nos facilitaron una bomba, ya que la nuestra estaba teniendo algún inconveniente, una bomba para extraer el agua de la cisterna. Con ella estamos colaborando con los vecinos y esto suponemos que nos va a llevar gran parte de la tarde y probablemente mañana también requieran apoyo para que puedan continuar con las otras tareas de limpieza, reemplazo de válvulas, que hay que colocarla en el exterior para que no quede adentro, que es realmente una atrocidad que esté adentro, y cambiar algunos tramos de cañería, que la original se encuentra desgastada y el personal municipal va a proceder a reemplazarla por una cañería más adecuada a la época y que preste un mejor servicio. Están viendo la solución de dar la prioridad a solucionar este dilema, ¿no?, que es la importancia de detener el agua. Sí, es decir, con las altas temperaturas que tenemos no contar con agua es todo un drama, es una tragedia y sucede en muchos sectores de la ciudad, lamentablemente. No tenemos lluvias en la región y esto hace que el caudal en los diques que aportan y en los ríos que aportan a esos diques no sea suficiente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con este recurso. Nosotros dependemos mucho de lo que es el régimen de lluvia y si el régimen de lluvia, como ha pasado ahora, viene un poquito retrasado, obviamente que se nota en la provisión de agua que abastece la ciudad y a los vecinos de las distintas comunidades. Tenemos que ser muy criteriosos con ese recurso. Entonces, esto también tiene un problema porque en barrios Provincias Unidas y Fonavi, 101 departamentos son de Fonavi. El Fonavi como entidad ya no existe. Teóricamente todo esto depende del Instituto Provincial de la Vivienda, pero no aporta ninguna solución. Digamos, tanto acá Aguas del Norte como el municipio, como Edesa y otras empresas de servicios no tienen jurisdicción. O sea que lo que hacemos es colaborar con los vecinos y darle una solución porque lamentablemente los que deben darla están muy lejos si no la aportan. Creo que esto tiene que reconsiderarse, que este barrio sea auténticamente y jurisdicción municipal para que puedan proveerse todos los servicios que los vecinos necesitan con una mayor eficiencia. Pero el municipio está presente. Como acaba usted de avisar, ¿no? El municipio va a dar continuidad al trabajo y poder sacar la bomba para la parte de afuera, ¿no? Para que sea más práctico, ¿no? Es así. Para que se entienda un poco, lo hemos comentado en diversas ocasiones. La provincia le provee a humeros voluntarios de Tartagán 90 litros de gasoil por mes y 30 litros de nato. Para que se entienda, en el mes anterior y en el otro mes, de no haber sido por la provisión de combustible que nos aporta el municipio, que es muy superior a la que nos entrega la provincia, no se podrían haber combatido los incendios. El día domingo hubo tres incendios muy grandes, en los que trabajaron tres unidades nuestras todo el día. El municipio le aportó 150 litros de gasoil y 50 litros de nasta para poder trabajar a las autobombas de bomberos voluntarios. Y hoy, que obviamente los vecinos están en una situación delicada, también nos estaban proveyendo algo de combustible, nosotros teníamos de la provisión del municipio, el municipio nuevamente nos está asistiendo para poder prestar este servicio. Es decir, hay muchísimas cosas que de pronto no se saben, que el municipio hace, y no de ser por la asistencia que en su momento tuvo el intendente Sergio Leavi, como la que hoy tiene el intendente Eduardo Leavi, bomberos voluntarios, probablemente no existirían como otras instituciones. Es decir, la solución es colaborar con el que necesita en el momento oportuno, e insistimos, nosotros estamos muy agradecidos de la colaboración del municipio de Tartagal. Sin el municipio de Tartagal, sin el aporte que el consejo hace todos los meses, y se lo agradecemos, de 8.000 pesos y 15.000 que aporta el municipio es más. El combustible que aporta el municipio y demás cosas, sería imposible el accionar de bomberos voluntarios de Tartagal.